Los resultados electorales en Bolivia serán auditados con o sin la aprobación de la oposición. Después de que las sospechas sobre fraude electoral desataron una oleada de manifestaciones que completan más de una semana, el gobierno de Evo Morales decidió someter el escrutinio a la lupa de la Organización de Estados Americanos y pedir a países como España, México y Paraguay unirse a la investigación. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral. Pero la oposición rechazó que la auditoría provenga de un organismo como la OEA, pues cuestiona que su secretario general, Luis Almagro, hubiera apoyado la candidatura del actual mandatario a pesar de las denuncias sobre la supuesta ilegalidad de su postulación. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Las protestas en Bolivia no han dado tregua desde que se conocieron los resultados electorales. Mientras que los partidarios de Evo Morales piden respetar los comicios, la oposición exige una segunda vuelta.